Música Nací en San Miguel de Santo Domingo Heredia, esa era una zona, pues, de cierta manera rural, cercana a Tibás, pero igual había cafetales, había agricultura, cosas por el estilo. Estábamos un poco lejos también de San José, entonces no estaba la Ruta 32, hace mucho tiempo. Nací ahí, pero tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Costa Rica y eso, pues, obviamente abrió mis perspectivas y, pues, ahora estoy donde estoy en la universidad como docente, como investigador y eso es lo que me gusta hacer. Música Durante los tiempos de un posgrado uno tiene que dedicarse y concentrarse en la parte académica. Por ejemplo, en Alemania, una hora desde el apartamento hasta la ciudad de investigación, digamos, de Gärchen, que era la zona al norte de Múnich. La rutina, pues, era tomar el tren, uno puede sacar ahí la data, trabajar un dato, entonces es tiempo que se aprovecha y pasar básicamente con los colegas colaborando, programando y después regresar a la casa en la noche. Ahora, la diferencia quizás sea que los chicos antes estaban más pequeños, entonces hay que prepararse un poco más temprano para llevarlos a la escuela. Creo que el resto sigue siendo muy parecido. En el carro voy con la laptop, trabajando un poco con el celular y regreso a la casa en la noche y, pues, continúo trabajando un poco más. Música Recuerdo que cuando era niño jugaba, pues, con algunos trenes o carritos que tenían motores adentro, baterías y, pues, obviamente, a veces se gastaban y yo quería como cargarlas. Entonces, a veces conectaba alambres y los conectaba a la electricidad y, de pronto, el breaker se disparaba o trataba en algún momento de conectar más parlantes al equipo de sonido y quemer los parlantes o trataba de hacer alguna conexión eléctrica y salían chispas. O sea, siempre hubo una cierta curiosidad académica por conocer cómo funcionaba la electricidad, ¿verdad? Y, pues, me metí a la carrera de ingeniería eléctrica y, al final, pues, terminé haciendo cosas de ingeniería aplicadas en biología, en salud, en cáncer. Creo que es una oportunidad que ojalá todos tuviéramos la disponibilidad, los recursos para poderlo hacer porque cuando uno está afuera puede reconocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal del propio país. Y tener esa visión le permite a uno, pues, planificar cómo va a poder ayudar a Costa Rica en los problemas que tiene. Y, puntualmente, la experiencia personal, pues, hace falta el sol, el cielo azul. Allá donde yo estuve, todo era mucho más estructurado, ¿verdad? Aparte de eso es el clima, ¿verdad? El invierno no permite que uno esté afuera horas esperando. Todo tenía que ser muy planificado. Y así era con los amigos, ¿no? Había que planear una semana antes de ir al cine, una semana antes de una fiesta. Entonces, son también parte de los choques culturales que se perciben, pero al final no se acostumbra y, pues, aprende otro mecanismo de cómo vivir afuera. Realmente estoy en varios cargos en la misma universidad porque me gustan muchas áreas. Entonces, por ejemplo, soy docente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Ahí coordino el programa de posgrado de Ingeniería Eléctrica. Soy el director. Ahí estamos con una nueva maestría académica, ¿verdad? Creando, pues, nuevas oportunidades para que estudiantes no solamente lleven un curso, sino que aprendan el método científico, cómo aplicarlo desde la ingeniería y, pues, crear conocimiento nuevo útil. También estoy en el Centro de Investigación y Movimiento Humano. Ahí soy el subdirector. Ahí lo que estamos básicamente es con varios laboratorios de biomecánica, de fisiología. Por otro lado, también estoy en la parte de sección de transferencia de conocimientos del Bicilab. Este es un laboratorio de cirugía y docencia en cáncer. Entonces, el objetivo básicamente es poder, pues, no solamente crear proyectos de docencia, investigación y acción social en el tema de cáncer, sino de cierta manera crear nueva docencia innovadora transdisciplinar en donde podamos traer ingenieros, podamos traer gente de micrología, de medicina, enfermería, psicología y crear este grupo intermulti y transdisciplinar para enfrentar un problema tan complejo como el cáncer. Creo que estas dificultades o vicisitudes diarias a las que nos enfrentamos en Costa Rica, que los baches, que los impuestos, que todos los problemas que tenemos, tenemos que ser capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y construir ese futuro al que aspiramos, ¿verdad? No podemos simplemente huir del país y no volver más y decir, ese no es problema mío. Creo que hay que venir y afrontar nuestra situación y querer cambiarla. Y eso requiere una dosis alta de, pues, de idealismo, de visión y un poquito de estupidez, tal vez. O sea, hay que volver y decir, tal vez no voy a ganar tanto dinero, tal vez va a ser más difícil que hacerlo afuera, pero tenemos que creer en este proyecto de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!